Imagínate, la tercera hidroeléctrica más grande del mundo en plena Amazonas. Una deforestación salvaje. Había que denunciarlo. Y Damiá Puch, estudiante de audiovisuales, se fue a Brasil con el apoyo económico de amigos a hacer su reportaje sobre la construcción de la gran presa de Belomonte en el estado de Pará que ha puesto en pie de guerra a ecologistas y comunidades indígenas contra ganaderos y madereros. Lo que más me sorprendió de todo fue la desinformación que había del tema. Van a ser afectadas 25 áreas indígenas, hay flora y fauna que ni siquiera han sido estudiadas por los científicos y el río Xingu es como un gran tesoro que aún está por descubrir. 200.000 hectáreas de selva serán inundadas y además está la violencia. Cinco militantes ecologistas han sido asesinados en los últimos meses. En esta región muchos están decididos a evitar la construcción de la represa. Esto no nos ayudará a prosperar, solo es destrucción sin sentido. Toda la Amazonía se ve afectada por miles de personas en busca de empleos temporales. Jugamos a las cartas porque no hay trabajo. Algunos están a favor y yo estoy en contra. Sé quién soy, sé de dónde vengo y sé lo que quiero. Soy una chica india que ha venido a luchar y pienso vencer. Una lucha desigual. 100.000 habitantes y comunidades indígenas que se niegan a abandonar sus tierras. Pero los decretos ya han sido firmados por el gobierno y las obras están en marcha. Este reportaje de Damiá ganó hace unos días el premio del público del Festival de Pará. Contar al mundo el alcance de esta deforestación de la Amazonía ha sido el primer reto de un joven periodista que estaba en paro en España. Con el claro. A veces les dijeron a la coste de una operación. Vamos a hacer una buena ropa. La espacuela en la V поз за la acta del mar. Gracias.